Hola amigos, hoy os vamos a responder a una de las preguntas que más nos hacéis cuando os apuntáis al gimnasio y empecéis a entrenar. ¿Cómo se ponen en funcionamiento las máquinas de cardio? Para ello, salvo en la cinta que simplemente dándole al botón GO empezaríamos, en el resto de máquinas tenemos que pedalear primero unos 10 segunditos. Una vez que pedaleamos esos 10 segundos, la máquina se va a encender y otra vez simplemente tendríamos que darle al botón de GO. Empieza una cuenta atrás, 3, 2, 1, y la máquina ya está funcionando. A partir de ahora puedo graduar la intensidad de la máquina, la pendiente o el tiempo que quiero estar trabajando en ella. Para graduar el nivel simplemente tengo que darle a estos botones para subir o bajar o a estos que vemos en el display del agarre. Para graduar la inclinación tenemos aquí otros dos botones y también en el lado izquierdo del agarre. Si quiero graduar el tiempo simplemente tengo que darle aquí, me pone el tiempo restante y a partir de ahí metemos más o menos tiempo, según la intensidad que queramos meterle a nuestro entrenamiento. Voy a seguir entrenando y en próximos vídeos os daremos más explicaciones sobre cómo graduar y meter más programas en nuestras máquinas de cardio. Nos vemos en las redes. ¡Gracias!